En el final de la mesa escuchamos los telegramas que han traído los distinguidos tertulianos. Empezando por la tertuliana. Bueno, empiezo. Terminé con gusto el libro Como el Uruguay a veces hay, de Tomás Lin. Es un libro muy fácil de leer, muy ameno de leer. Y es una mirada sobre Uruguay que tiende a algunas líneas, digamos, no demasiado duras. Justamente eso lo convierte en algo mucho más leíble, mucho más ameno. Así que, bueno, nada, lo quería recomendar porque siempre un nuevo libro de un observador de la realidad uruguaya como Tomás Lin vale la pena. ¿Felipe? No, yo una aclaración que me quedó pendiente del tema de la intendencia. Lo que pasa es que nos remontamos muchos años atrás. Oscar se remontó al 67, hace más de 50 años. Imagínense que yo no conozco la filigrana de los detalles de la época. Todavía votan los que vivieron eso. Es cierto, este intendente, bueno, propuso la expropiación del Club de Golf, al tiempo renunció, pero no me consta ningún acto de corrupción. O sea, no hay ningún tipo de actuación judicial que haya meritado un reproche a su conducta en la gestión pública. Quiero dejar esa salvedad porque de lo contrario puede entenderse que yo estoy, con mi silencio, convalidándolo, lo que señaló Oscar. Acuérdate de los icebergs. Oscar. Si estuviera el doctor Tarigo, bien lo ratificaría en el sentido de que eso se asumió como un baldón del cual nadie se quiso hacer cargo. Y si no hay juicio de eso, es porque en esa época no había judicialización de la política. Por el judicial estaba absolutamente apartado de los arreglos de la política. Esto es una novedad de hoy. No, no, no tengo particularmente nada. Me gustaría comentar un debate que se ha solicitado en los últimos días a partir de un desayuno que organizó la semana pasada el Centro de Estudios para el Desarrollo sobre las estadísticas del producto. Creo que es un tema que bien vale la pena analizarlo y discutirlo con seriedad. Tenemos una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es que las estadísticas oficiales son serias y creíbles. Todos confiamos, utilizamos sin ningún problema, no cuestionamos la seriedad con la que se hacen las estadísticas del Banco Central, del Instituto de Estadística, del Ministerio de Economía. Por suerte eso es así y es un hecho. La otra pata, muchas de esas estadísticas tienen atrasos en sus actualizaciones, que es otro tema, no quiere decir que se manipulen, quiere decir que hay un atraso en la actualización. Y eso hace que algunas veces, cuando miramos, por ejemplo, la evolución del producto, veamos cosas distintas a como vemos en la realidad. Y uno se pregunta, pero uno ve que se pierden puestos de trabajo, el Instituto de Estadística dice que se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo en los últimos cuatro años y el producto crece, ¿cómo puede ser eso? Y bueno, quizás porque si actualizamos los precios de la base del producto y en vez de usarlo desde el 2005 usamos algo más cercano, vemos que el producto en realidad está básicamente estancado hace cuatro años. Sí, el economista Ignacio Muncho sostiene que desde el 2015 la economía en realidad no estaría creciendo, ¿no? Y tiene razón. Ese es el punto. Hicimos un primer enfoque de este debate con la gente de Deloitte la semana pasada, pero da para bastante más, ¿no? Lo que pasa es que Muncho dice algo más, dice que se está por revisar eso desde los propios economistas del gobierno. Hace un tiempo que está por actualizarse. Está por actualizarse y que eso él pronostica que va a dar otra cosa. Pero bueno, en ese momento lo veremos. Hay una cosa muy gráfica, que es que se están utilizando los precios en telecomunicaciones, en celular y planes de internet de 2005. ¿Cuánto han bajado los precios de las cosas de internet de 2005 hasta ahora? Eso solo ya bastante lo cuenta. Hoy ha sido una mañana muy intensa en materia de participación de los oyentes, aunque claro, al aire hemos podido leer pocos de esos aportes. Por eso, como hay varios que preguntan qué pasa con los mensajes, los WhatsApp, los SMS, los correos electrónicos, la aclaración de siempre, los tertulianos reciben todo ese material. En particular, a ellos les llega todo para que se enteren del tipo de ecos que generan sus opiniones, estos debates. Damos fe. ¿Eh? Sí, por supuesto. En la tarde les llega. Es un trabajo importante. Es un trabajo de recopilación de distintas fuentes. Ellos saben lo que la audiencia dice y creo que ese es un primer motivo por el cual vale la pena ese tipo de intervenciones. Por supuesto que el equipo de Perspectiva también y a partir de lo que los oyentes dicen, muchas veces aparecen luego notas, ideas, temas, entrevistas, otras polémicas. Nos despedimos. Adriana Barrero, Óscar Sarlo, Felipe Esquipán y Hernán Bonilla. Gracias, que tengan una buena semana, que descansen cuando les toque. Bueno, gracias. Felices Pascuas. Igualdad, felices Pascuas. Y nos reencontramos la que viene. Ahora llegan las noticias con Agustín Magallanes y después con Romina vamos hasta el mediodía entre la actualidad de acá y la internacional. ¡Gracias!